Seguirán siendo los mismos, no díganme lo sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el ospero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Si te da una llamada, un de perdiz pa' saludar Voy a hacer corte de cago, hasta con mi propia sangre El dinero no se lo que hace mirar Puede que salga de lujo aquel que ha nacido, espero Pero sigo siendo el mismo que en mi escuela sincero Dale campo, margarito Dale campo, margarito No se me javas que miedo, y lástima tengo rana La baile con la más feo, y baile toda la calda El costal lleno de piedras, que dejó dura hasta el alma Con lo que les he dicho, la pasada siempre siento Que tanto de rediferencia, tengo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, que incluso por mucho tiempo Mi gente bonita me encuentro con... Carlos y Miguel Oigan, que talentazo esta agrupación, pero cuéntenos Cuando inicia el grupo y por qué Carlos y Miguel Iniciamos tocando los restaurantes Hace tres años Hace tres años, empezamos a tocar los restaurantes Y este... Pero en varios lugares no nos dieron chance de tocar Pues nada más fue en un restaurante que se llama La Valentina Hay que darle las gracias Sí, las gracias, porque el señor El señor solo nos dijo, no, tocale Pero en ese entonces yo todavía no sabía tocar bien Aquí el que me guio pues Y yo tenía mucha pena Y dije, no tenga pena, vamos güey, vamos Porque ocupamos dinero No tenía pues Que ocuparnos dinero Nunca teníamos más dinero Entonces, este... Fue... ¿En el 2017 o 18? Sí, sí, hace tres años Después, de ahí pues La gente que nos vio tocar ahí No, pues una serenata por ahí Pero varias razas pues se pasaban de lanzo con nosotros ¿No les querían pagar? No, nos decían No, no, estos güey Había un vato que estábamos tocando Y le subió a la rocola Y le decían, güey, qué están haciendo aquí O sea, pues hay gente buena y gente mala Sí, sí, hay gente que no te da la oportunidad Exacto, entonces, este... Pero así siempre, siempre pasa pues Pero... Y ahí el resto de este compas se lo voy a contar Me encuentro sola y triste Porque perdí a mi amor ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Desde el día en que se fue No hay nada que puedo hacer Si supiera como estoy Yo muero en mi padecer ¡Eso es todo! Y mi papá son de Michoacán Y soy nacido aquí ¡Eso es todo! Me da mucho gusto porque la verdad Me tocan muy, pero muy bonito Si quiere respeto en la vida Nos ocupa tanto hablar ¡Eso es todo! Todo hay que saber trabajar Y hacer las cosas bien para progresar ¡Eso es todo! Desde el morro aprendí ¡Eso es todo! Yo pienso que... Yo pienso que... para llevar a otro nivel, porque le ponen alegría, toca muy finito, tiene una voz muy educada. Están muy acoplados, la verdad. Muchas gracias, ya tenemos rato trabajando juntos, así antes trabajamos, todos pues trabajamos en equipo, pues, pero estábamos en diferentes agrupaciones, pero nunca nos topamos en esa decisión que queríamos hacer como grupo, como estamos ahorita completos, pero siempre cada quien, siempre estábamos unidos, pues, más que nada, pero ya cuando decidimos yo y mi compa Carlos ya formar el grupo, ya es cuando ya cada quien dijo, pues, vamos a echarle a Recio, pues. ¿Cuáles son las canciones que ya las pueden encontrar en las redes sociales? Las canciones las pueden encontrar aquí en la plataforma que está en las redes sociales, tenemos El Hombre de la Casa. Estuvo preso por delitos cometidos, y así se ha comenzado. ¡Sin ti no soy nada! Rojas son los primos, esta vida no es fácil, ha muerto en vida, ¿y cuál otra? En la muerte del comandante también la tenemos un cover de Los Alegres del Barranco. De Los Alegres del Barranco también. Y quiero mandarle un saludo a ellos. ¡Claro que sí! ¡Claro a ellos! ¡Le van a mandar un saludo! Porque yo soy fan número uno de ellos. Este mensaje va a llegar para Pavel Moreno, ahí para Carlos, para Cristóbal, para Armando, para todos Los Alegres del Barranco. ¡Vale, campo, margarito! ¡Vamos, ándale, ¡vamos! ¡Vamos! Estas son muy sencillas, la verdad. Sí, las miramos pues, yo la neta por eso, yo decidí grabar ese corrido porque está bien bonito y llega pues, está chingón. y le dije a Miguel, vamos a grabarla dice, de una, y ya la grabamos y ya pues hay mucha gente en todos los eventos nos la pida no, 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 nuestro respeto oigan, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente que no los siguen, los empiecen a seguir? las redes sociales, ahí en Facebook, Carlos y Miguel ahí en Instagram Carlos y Miguel 2018 y también YouTube, Carlos y Miguel 2018 ahí pueden encontrar todas las cosas que ponemos ahí, cuando estamos tocando en vivo y todo eso, y también todas las canciones que están ahí pendientes para todos ustedes apóyanos, yo quiero enviar un saludo súper especial a nuestro gran amigo Raúl, originario por allá de Tortolitas, allá cerca de Putla, porque él es el que nos conectó, sí, sí, claro también al chino de Puebla, también hay que mandarnos a el tremendo chino de Puebla claro que sí, miren, es más, miren miren, 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 que fue lo que me regaló el chino, miren, ah, bárbaro esto me regaló el chino de Puebla a ver cuando nos regalas uno, el chino bueno pues originario usted de por allá del estado de Oaxaca soy de un rancho que se llama San Lorenzo Mixtepec, mi aguatlán, Oaxaca mi aguatlán, y sus papás yo nací aquí, pero mis padres son de Michoacán eso, bueno pues nos da mucho gusto, el caballero pues nos dijo que es originario de yo soy nacido aquí, mi papá son allá de Caracuaro, Michoacán Caracuaro, Michoacán y este, nuestro amigazo que es yo nacido allá en Parral, Chihuahua Parral, Chihuahua pues que bonito, que buen equipo, que buena este, buena agrupación este, algún mensaje para toda esa gente que los va a conocer a partir de este momento no, pues este, a toda la raza que les gustó lo que tocamos aquí con Margarito espero y nos siguen y espero y nos apoyen pues y muchísimas gracias contamos con todo el apoyo de todos ustedes a todos los nuevos seguidores que yo aquí a través de la página oficial de mi compa Margarito y estén pendientes para más música y más, más contenido para todos ustedes muchas gracias eso, vamos a despedirnos a Capella con la muerte del comandante ah, órale, pues no se diga más Capella, Capella, mis amigazos ¡No, vamos a despedirnos! Ahora le tocó perder Después de tantas batallas La mayoría eran ganas La gente lo sabe bien Yo la orden del señor Haré su operativo Llévate a barrios contigo Rápido y se aparió Hoy cumplió con la misión Dicen hubo varios muertos En aquel enfrentamiento Una bala le tocó Que me limpie la pista Voy a bajar a mi tierra Y que digan cuando quiero A esos guachos de las piedras Y puros Valles en Estados Unidos también Saludos Salud ¡Esto! ¡Esto! Los amigos de Carlos y Miguel Bendiciones Echen las ganas Y todo el éxito del mundo Amigazo Gracias Gracias Nuestro amigazo también Arriba Michoacán Y arriba Chihuahua Oye Parece que son hermanos ¿Verdad? ¡Hermelos! Tengo que andar a mi papo Allá suelto Saludos